Hoy no parezco ni yo. Creo que este es un truco que muy pocas conocéis. ¿Listas para el cuarto día combinando colores? ¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Andra Otrust, asesora de imagen personal. Y si todavía no me conoces, te dejo por aquí en mis redes sociales donde subo contenido diario tanto a Instagram como a TikTok. Y subo contenido diario para que puedas potenciar tu imagen personal. Os lo dejo en la cajita de descripción. Como veis en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre combinación de colores y es que estamos en el día 4 de 5 días. O sea, es que queda un día ya. Habiendo visto este vídeo y los otros 3 que os voy a ir dejando por aquí, ya tendríais las claves para combinar colores de forma armónica si no soléis hacerlo y si realmente es algo que os motiva y os apetece hacer pero no sabéis muy bien por dónde empezar. O para aquellas que ya combinan normalmente colores y quieren ir al siguiente nivel. Hoy venimos con un truco, con un tip de combinación de colores que realmente yo no había escuchado hasta hace un poco tiempo respecto a mi vida y creo que funciona muy bien y que de verdad se genera una armonización brutal en el look aunque sean colores extravagantes o muy llamativos. ¿Estáis lista? ¡Vamos a empezar! Bueno, hoy me veis un poco más diferente que del normal, ¿no? Porque voy con una blazer verde pistacho chillón y un azul clean. ¿Y esto por qué será? Bien, hoy vamos a ver por qué las tonalidades de cada color en la misma tonalidad quedan súper bien. ¿A qué me refiero con esto? Este es el color azul, ¿no? Tenemos muchas tonalidades del tono azul y este es el color verde, verde cálido. Y tenemos muchas tonalidades de este verde cálido. ¿Qué vamos a hacer? Coger el mismo reglón, siempre el mismo reglón de cada uno de los colores. Dos colores diferentes en la misma tonalidad. En este caso puede ser un poquito arriba, un poquito abajo, pero que más o menos si llevamos un color ya que es un poco llamativo añadirle otro color que tenga saturación, que no sea ni muy oscuro ni muy pastel, que sea igual de saturado. ¿Esto por qué pasa? Pues porque al eliminar esa diferencia de tonalidades entre colores hacemos que los looks se armonicen de forma mucho más natural y que queden muchísimo mejor a la vista, a los ojos. Y es que esto os puede gustar para ir vosotras o no, pero no me podéis decir que queda mal o que desarmoniza o que realmente no pegan ni con cola, porque no es verdad. ¿Quiere decir que si utilizamos un color saturado con un color poco saturado va a quedar mal en absoluto? Pero esto es para haceros la vida más fácil y sencilla a la hora de combinar colores. Así que tonos saturados. Vamos a cambiarle porque esto es igual too much para mí. Y lo mismo pasa con los tonos menos saturados y más apagados. Si veis llevo una blazer de un verde mucho más apagado que antes, más tirando a frío y a un turquesa, y un granate. Y juntos combinan perfectamente porque son la misma tonalidad. Aquí tenemos una serie de colores verdes más apagados. Aquí tenemos la paleta de colores del granate del rojo y aquí la de los tonos verdes un poco más fríos. Y veis que hemos elegido las dos que son un poquito más apagadas. Y así es como quedaría el resultado. ¿Qué os parece? Pues bueno, esta es la idea principal del vídeo de hoy de combinaciones de colores. Y es coger la misma tonalidad y hacer un look con ello. Lo podemos ver en colores complementarios, en colores que sean de la misma base, en colores totalmente diferentes. Y siempre van a armonizar. Lo mismo con tonos muy poco saturados, como por ejemplo otra vez los complementarios, los tonos de la misma base, y colores totalmente diferentes. Veis que aunque sean colores muy diferentes, sean colores muy complementarios, sean colores que no pegan entre sí, que no hay una base de decir, pegan por esto, realmente la tonalidad hace que todo quede armonizado. Ya sabéis que estoy intentando implementar un poquito de color a mis looks, y este tip me ha ayudado muchísimo a la hora de crear un buen armario cápsula para mí. Y esto es algo que estoy implementando, como veis. Por cierto, la blazer es de mango, os las voy a dejar en la cajita de descripción todo lo que tenga y lo que haya ahora en tienda. Esto es de rebajas, o sea que no creo que queden muchas, pero la de pistacho igual sí que quedan más, porque es de Zara, y suele reponer más. No prometo nada, pero intentaré dejaroslo todo en la descripción. Bueno, pues ya tenemos la base de los colores, así que vamos a ir con nuestra base preferida de este canal, que son unos vaqueros y una base en blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a coger cualquier parte de arriba, cualquier blazer, sobre camisa, abrigo, lo que sea, de un color llamativo, y los zapatos y el bolso lo vamos a coger de un color más llamativo también. Aquí ya da igual que sean del mismo color, que tengan la misma base, que sean complementarios, cualquier color, pero que la tonalidad, la saturación sea la misma. Podemos ver así o en estos colores. Si veis, al final la armonía está ahí. Obviamente, también podemos hacerlo en otros colores, colores mucho más apagados, incluso pasteles. Lo podemos hacer en estos colores, que son más pastelosos, o en estos que son más oscuros, pero apagados. Ya tenemos las partes de arriba conjuntadas y lo que son las mínimas expresiones, que es una base en neutro y luego ya todo lo que son los complementos en estos colores. Ahora vamos a crear un outfit entero con colores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger un pantalón de este color, le vamos a poner una parte de arriba de un color de la misma tonalidad en un tono totalmente diferente y ya los complementos los vamos a poner en neutros. Porque ya sabéis que si estamos empezando, si lo que queremos es ir armonizando looks, ir empezando en esto de la combinación de colores, tenemos que evitar saturar mucho los outfits para vernos demasiado recargada y al final que no nos guste y volver a los básicos. Que no hay nada de malo en volver a los básicos, ya me sabéis, soy una básica de la vida, pero sabéis que esta serie es para eso, para ir combinando más colores. Así que lo mejor sería que los complementos vayan en neutro. O si añades un abrigo, una sobrecamisa, lo que sea, ya que sean un tono neutro. Y si son tonos neutros iguales, mejor. Es decir, esto no se vería igual de armónico que esto. Porque al final todo queda en una sintonía. Si todos los complementos son en blanco, por ejemplo, o en negro, no es lo mismo que si los zapatos son negros, el bolso es blanco y el abrigo es beige. Ya desentonaría demasiado. Aparte de que yo siempre digo que lo mejor para armonizar los looks y ir armonizando los looks es empezar por combinar uno o dos colores. Ya el tercero nos puede costar y el cuarto ya es como demasiado pro para esta serie. Así que algo así sería estupendo. Obviamente también lo podemos hacer hacia la mínima expresión. Es decir, podemos coger estos tonos pero en tonos mucho más apagados que prácticamente se note el color pero tampoco exageradamente y coger las dos cosas de la misma tonalidad que sea apagado o bien oscuro o bien en pastel. Y ya los complementos en neutros. De aquí quería dar un inciso y es que muchas veces tendemos a combinar los colores siempre con negros. No es que esté mal lo que pasa es que yo creo que hay diferentes colores para combinar o con blancos o con negros. Por ejemplo, los tonos oscuros los tonos que ya son apagados y oscuros sí que combinan bien con el negro porque es de la misma tonalidad lo mismo que hemos dicho antes con otros colores. Si ya tienes un granate un color que sea de una tonalidad apagada y oscura va a combinar y va a armonizar muy bien con los negros o los oscuros por ejemplo el azul marino un vaquero oscuro un pantalón gris oscuro todo esto. Sin embargo, si cogemos tonalidades que llamen más la atención más saturadas y que tengan un color más vivo hay que combinarlo con el blanco para congeniar y crear una armonía de verdad. No significa que si cogemos tonos saturados con un negro vaya a quedar mal pero es que la armonización que crea el blanco con estos colores no te la da nada. Así que este es un tip muy importante que quiero que os quedéis y es que empecéis a salir un poco de esa zona de confort y a empezar a combinar colores que sean un poquito más llamativos un poquito más saturados con blancos en vez de con oscuros. Esto no es ninguna norma ni ninguna regla en plan de tenéis que hacer esto pero sí que es verdad que si nunca lo habéis hecho vais a poder generar un look diferente que os va a hacer sentir muy bien en plan de que tiene armonizado hoy el look. Además de que muchas veces cuando combinamos tonos muy saturados o muy llamativos con un negro lo que hace es que la zona del cuerpo donde tenemos ese color llamativo sale demasiado a la vista y podemos desarmonizar un poco el cuerpo. Sin embargo si lo combinamos con blancos lo que va a hacer es armonizar un poco más y se va a ver el look entero no solo una parte. Allá vosotras lo que hagáis ahora después de conocer estos tips esto solo son recomendaciones. Así que bellas espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os haya servido para empezar a combinar colores de forma diferente y empezar a salir un poquito de la zona de confort como estoy haciendo yo me está costando pero lo estoy haciendo ya sabéis que si tenéis cualquier duda me podéis escribir en comentarios o directamente a mis redes sociales no os olvidéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada podéis compartir el vídeo si os gusta porque sabéis que me ayudáis muchísimo compartiendo los vídeos y activar la campanita porque sabéis que subo contenido todos los días menos los sábados y así no os perderéis nada nos vemos ¡Gracias!